Buenos días, buenas tardes y buenas noches, yo soy Dracon y me acompaña en este Back to the Game que está de aquel lado, Kefren Y vamos a darle mi querido Kefren a este juego mejor conocido del bajo mundo como el peleador callejero 2, que nombre da? Que nombre tan original Pues vamos a darle y ahorita regresamos con ustedes en este Back to the Game morros Y bueno, me quedo Kefren, vamos a darle los personajes de aquel mítico juego que fue famosísimo, lo sabré que era este Ryu, Honda, Blanca, Guile, Dalsim, Zangief, Chun-Li y bueno, yo tengo a Ken Yo voy a escoger a Ken, a Ryu, ese es el 1 y 2 Vale pues, vamos a darle mi querido Kefren, tenía cierto tiempo para elegir, pero aquí ya ni siquiera nos preocupó Y bueno muchachos, pues aquí, disfrutando de este juego La verdad es que los poderes, como el cabrón, que ya saco Kefren, eran complicados Ah, ya me la metió Ahí está Empieza como el loco, el Draco Este mapa me caía, porque siempre como que, cuando me salga, siempre puedo volver No, bueno, dependía de este Del personaje Me salió de la versión Ay, es que a Fe, no te pasa Que la verdad es un, fue un buen juego Sí, me ganaba Me ganaba Me ganaba el Draco Me gustaba más cuando fue, cuando empezaron a salir de colores los personajes ¿En el Turbo o en el Champions Edition? No, creo que sí, no Me gustaba hasta ahora, tiene un color morado Entonces era un color morado En Ryo creo que salía como gris oscuro En blanco no me acuerdo que era morado igual Como azul Me recuerda Esta es la versión normal Pero estaba la Chanka en el bicho, ¿no? No, era la de New Challengers Y ya me mareaba el drape Me la rompiste Me la rompiste Nada más no la araña Seguir con todo, no le mojas la pezuña Chalarreta, que fre Yo no puedo escoger, me hubiera gustado Vamos a ver con Chun de que tal nos va Bueno, yo por lo menos elimine a Kefe A Kefe no, a Chun de Que así fue en la vida real Esto se armaba aquí en la reta Estaba haciendo que estaba atorado Y esa patada Y nunca va a salir a Duken Porque hago la Duken con la patada Porque le falta ya un poco la configuración Es chico ¿Tú tienes alguna configuración en tus controles? Yo este, regularmente con la de Pues yo jugué este en el Cine Y pues también lo llegué a jugar En el Game Boy Así que La configuración se la mueve Cambia en cada consuelo Y aquí en el Xbox Scarlet Pues si está el indicador Lo estamos jugando en un Xbox Scarlet Así como viendo Dice, ¿verdad que me está rompiendo la madre? Pero no sé, no sé, no sé lo cero Bueno, está rompiendo la madre Es que esta no va a salir Era de abajo hacia arriba Para sacar la, el, abajo los segundos O sea, los segundos Era muy parecido a Gile Y para sacar esas patadas chicas Eran varias veces Oye, ya me trabo el Draco Tendría que volver a contar Sí, yo me acuerdo que era así Este, y yo estoy desde abajo Dos segundos Para arriba de la patada Y para que sea el Y se dice así No O algo así ¿Está rompiendo el Draco en mi maraca? O sea, yo quería que ya O sea, perfecto La blanca no, blanca no La blanca no Ya tiene una máquina jugada ¿Dos? Ah, yo también, que frenes ¿Qué te crees que lo juego cada? Cuando pongo el asalto ¿Qué conto en el tablón de madera y todo? Exactamente Dicen por ahí la pedagogía Pero el que no se aprende no se lo No, 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 no me dejaste A ver si puedo hacer Lo tocaron Es así Ahí está ¿Qué? ¿Cuál era con el ventan? Ahí está Y ese se viente hacia atrás Y adelante Como alzó el bomba No, como dos segundos Se atrás Y ese se viste A lo mejor Creo que ha sido más fácil Que Lo hizo para ¿Cómo el revivir que está? ¿La cosa? ¿Lo hiciste para...? ¿Cómo dice el misterio? Israel era el enemigo. Israel era el enemigo. Vean con noña. ¿Estás rasando chido? Yo lo sé, yo lo sé. Vamos a hacer... ¡Ay, listo! ¿Me marió, me marió? ¡Hijo mío! Se va a ir perfect. Se va a ir perfect. ¡Se fue perfecto! ¡Perfecto! Me ganarás, pero no tendrás un perfecto. ¿Cómo ven al Gandayun? ¿Gandayun? ¿Gandayun? ¿De qué fue? Si quieren también que hagamos un... Como la historia que tenemos el juego. ¿Cómo ves? A mí me sería bueno. ¡Hijo mío! Va a ser mi primera derrota. Me gustaba hacer eso. ¡Ya perdí! ¡Uy! ¡No me sostienes vivo! ¡No! ¿Cómo puede ser? Te di el golpe cuando estabas así, güey. ¡Puro Aiger! ¡Puro Aiger! ¡Vitán! ¡Cero! ¡Puro Aiger! ¡Es que fraude este! ¡Y gané! ¡Qué fraude ahí, güey! ¡No! Coméntales a los de Capcom, güey. No me dieron nada. O sea, como un gai. Pero con este creo que... No, con este no está igual. O sea, que te acabes toda la historia. Ya me salió uno Kefren a acabar de Street Fighter. ¡No! ¡No! ¡No te lo decía ahí! Aquí te das cuenta como Capcom siempre falló. Por eso las caídas de FPS, ¿no? ¡Sí! ¡Toma! ¡Para caer! No puedes escalarme todos los ángeles. No, ya lo puedo hacer. No logras un perfect, güey. No me vas a... ¡Ay! No, pues tampoco. Cálmate tú, este. Venga el juego. No recuerdo, no recuerdo. Se vieron perfect, güey. ¡Ve ahí te pegué, güey! ¡Qué perfect! ¡Qué te pegué, güey! No, ¿dónde? 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 ¡Dónde! ¡Ve ahí ponen la JPD! Pon la repetición. Pon la repetición. ¡Qué frase! Este, ¿cómo? Dice de Pokémon frases de perdedor. Aprende a perder. De ser el camino. De ser el camino. De ser el camino. De ser el camino. ¡Cágetale! ¡Cágetale! ¿Pare ahí retamos con el carro? ¿O... No, creo que sí. Agárrate al guile. No, que quieras. Que quieras tú. No me acuerdo. A ver, es simple. ¡Hija, pinete! ¡Ah, sí! Sí, lo tenemos por puntos. ¿Están de tu lado, man? También ya en la versión de The New Challenger. Ya salía Cammy. Salía esta... ¿Qué más? Este... ¿T-Hawk? T-Hawk. El que según el mexicano. T-Hawk. Este, uno parecido a Balrog. Que era un como jamaiquino. Ajá. No me acuerdo el nombre. Este... Y bueno, los jefes, ¿no? Que era Vega. Este... Zagat. Zagat y... Balrog. 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 Un amido ese. Ah, vientos. Ay, man. Ah, ¿cómo haces esa? Ay, caray. Ay, caray. Ay, caray. Ay, no hay escuta eso. Ay, no hay escuta eso. Ay, no hay escuta. ¡Pegúy! ¿Qué es eso, güey? ¿Está arreglado este juego, güey? Siento que es como una pequeña venganza de cuando jugamos Nintendo. ¡Vamos! 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 ¡Ya empezó! ¡Esta me da ventaja ya! Ya, ya, ahí te vas a ir perfecto. ¡Ve! Y luego dice que el ventajoso soy yo. ¡Cállese! ¡Cállese, morro! Capaz de que de nuevo me vas a dar nada más con un solo golpe, güey. No, con un solo golpe eso no se puede. No sé, güey, ya tengo miedo de todo. Ahí está, ya ha ganado. ¿Cómo se hace el flash kick? Ya no me acuerdo. Igual, atrás para adelante. ¿Estás adelante y patada? Para atrás, pero son dos segundos. No, el flash kick es hacia abajo. No, es abajo hacia arriba, perdón. Pero dos segundos abajo y hacia arriba. A ver. A ver, Draco. Es la patada. ¡Ay, güey! Ahí está otra vez. Abajo. Arriba. Y el Sonic Ball. ¿Cuál es el próximo? Esto. Sonic Ball atrás, dos segundos. No, no. No, no. Yo creo que... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Las ábalas. No me quiero de flashear. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¿Cómo crees hiciste? se acabó el tiempo yo pensé que se sabía los poderes de Gael porque es como que el más común o sea, después de Ryo como que el más común para mí mi favorito siempre ha sido Gael pero después de Ryo el más humorcito era Gael vamos a la revancha con Ryo estoy esperando a que me ganes con Ryo yo siempre profilé a Gael antes no hacían los personajes así rosos los hacían me dio acá es que cuando empezaste empezaste a sacar muchos Hadouken y dije no, se va a poner me apantallaste nos traté que apantallar dar miedo y a ver que con eso gana nada más sucede con Mario 3D World con ese no, pero de hecho no me sale ni aquí ni el Shoryuken el, ¿cómo se llama? pero no fue el Mario Kart porque hijo el Mario Kart sí ni el polvo te veo desgraciado si quieres hacer el S igual es una este si me alejero pero le dices tú que el Shoryuken si, espérale, espérale espero, espero que les haya gustado este esta humillación no, pero podemos recordar a todos los que somos de la vieja escuela ya la verdad ahorita me agandé ya el Shoryuken pero la verdad es que nunca fui vago en ese juego me gustaba y se me hace los poderes de casi torpecho de todos jugaba yo muchas veces pero aquí me gustaban los poderes de Major Bison ¿es Major Bison o Mr. Bison? ese señor siempre ha sido mi duda sí, porque muchos algunos le decían en aquella época que era este, Major Bison así era y otros decían que no que era Mr. Bison ¿qué le decía Mayor? yo le decía Manuel Bison porque ese se llama mi suegro ah porque es el jefe el último jefe cuando vas a pedir permiso para que se deshace el último jefe es el papá el suegro toma Kefren Kefren ya ni hablas de la desesperación sí es la concentración que debo de tener y ya me va a ganar saca el jago con el ojo el jago con el ojo la práctica del jago yo me equivoqué ay se entregó me equivoqué yo primero no, me equivoqué yo primero pero caíste en la no trampa ya no más me quedo atrás para ganar somos amigos la rinconera híjole bueno, bueno, bueno una más ya para discutir es que era la revancha con Río con Río estuvo bueno error mío hacerlo con la cruz es más fácil pelear este tipo de juegos con la cruz sí, sí definitivamente siempre chavos es más pero vale siempre que jueguen en un control siempre la técnica es jugar de hecho estoy jugando con el análogo sí yo también pero todos los juegos de pelea sin lugar a dudas se consola siempre activa en el de la cruz para los combos porque sí es más fácil en la cruz definitivamente que en este pequeño análogo ganar con unas patatas crudas esta es un baile bien tremendo ya era justo innecesario ya te habías manchado en varios juegos mareado ¿qué se mareó? no, pensé que me daba una cruz es que es que me dio el golpe es que me dio la falta dinámita dinámita ahí les va ah no tienes fraude es muy terrible te faltó el fatality te faltó el fatality ¿quieres otra? mi querido ya para cerrar pues vamos a cerrar con quien quieres que te le dé después no me voy a cerrar no me quedas esta pelea con Juan échale échale moneda acuérdate que hay que échale moneda hay que échale la moneda está apretando estar 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 está ahí ve que no eso está te va a apagar la máquina wey lo típico también cuando cuando los ganabas y se les esperaban te apagaban la máquina qué mala onda el fondo también tiene su callito el fondo igual que el blanca como el sonic bomb atrás vamos a empezar ya a pelear nos vamos a improvisar durante la marcha esas días de entrenamiento en el super nintendo me dijiste que lo habías probado si lo pruebo en el super pero entonces me das oye lo llevaba a probar máquinas pero pues ya lo bueno tiene un buen que no es lo mismo pues si se nota que ya las máquinas no las tuve no las tuve o eso no sé si es algo bueno o algo negativo 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 en cuestión de tiempo porque ya me hace sentir más rojo que Efren recibe en el quino cuando tuve tu llevas como en la prepa yo recuerdo que ellos me estaban cambiando los pañales los de tu chavito a chiste esa vez le podían ah caray hijo de mío ah salto de desesperación me ganaste entonces me ganaste ya son buenos dudas ay yo pensé que iban pues vámonos vámonos chavos ya le le dimos sus clases a Kefe ahora si yo lo reto a que vaya a mi canal y que juegue si el factor allá bueno si el factor allá si le gano por ejemplo este nada más rápido ya para despedirnos eso nada más le ganabas así y así ya le ganabas todos los rounds pero si se te llegaba a zafar si te llegaba a pasar te agarraba y te bajaba más de celibia sangre como ahí que me ensolvabas y así ya le ganabas ya vámonos entonces la truquiza acuérdense de suscribirse al canal de gamers conricos donde está tu escudo en su codo ahí está acuérdense que estamos en Tornomex vayan a tu canal visiten sus redes sociales era esa o pilar hacia atrás y ya lo mantenías a rayo sale minutos yo me despido suscríbanse denle like hasta sin ver viste ya se me tuvo miedo desecho para atrás que pinche trabada por eso me ganó nuestra fecha trabada ustedes se dieron cuenta no digan que trabo sale pues entonces denle like suscríbanse vayan a visitar el canal de gamer chronicles mx ahí está el show ahí están los sketches noticias y muchas tutoriales la verdad que los tutoriales de menino están muy buenos y bueno pues ahí suscríbanse denle like y nos vemos hasta la próxima despídete me quedo Kefren ya nos vemos yo soy Kefren y suscríbanse también a este canal donde hay un montón de cosas así es nos vemos bueno ya te despedí buenos días buenas tardes y buenas noches bye bye felices juegos y y Gracias por ver el video.